Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Doña Francisca Martínez Voy a complacer a su hijo Usted dio todo por ellos Se lo tiene merecido Familia Alonso Martínez El permiso yo les pido Año del 44 30 de enero nació Allá en Santiago Yohana Este suceso pasó Y sus llantos de Francisca Todo Yohana escuchó Su infancia fue muy bonita Al lado de sus papás Y llegó la adolescencia Y se empezó a enamorar De aquel apuesto galán Un hombre fuerte y formal Era don Basilio Alonso Que su amor le declaró Así pasaron los días Con Tia Chiquina llegó Hasta el altar de la iglesia Y con ella se casó Y el saludo para mi amigo Hilario Alonso Y toda su comitiva Basilio Alonso Basilio Alonso Ese fue El gran amor de su vida El tiempo Siguió su marcha Luego vino la familia Seis hijos Dios les mandó Ellos su gran alegría Pero cosas del destino Un día un giro le dio Doña Chiquina Martínez Con el mando se quedó La hizo de padre y madre Y por sus hijos luchó Doña Francisca Martínez Una mujer admirable Una mujer admirable Pueblo Ya te vine a saludar Es la historia de tu hija Que les vine a relatar Doña Chiquina Martínez Yo ya te vine a cantar Doña Chiquina Martínez Gracias.